Problema 2 del control del 17-18. Hay que dar un ejemplo de dos sistemas de ecuaciones con la misma matriz de coeficientes, de forma que uno sea compatible y el otro incompatible. La clave para pensar en los ejemplos es el teorema de Ruchet-Frobenius. Si tenemos un sistema de ecuaciones AX igual a B, sabemos que el sistema es compatible si solo si el rango de la matriz de coeficientes coincide con el rango de la matriz ampliada. Así pues, queremos un ejemplo de dos sistemas con la misma matriz de coeficientes, pero que el rango de la matriz ampliada de uno de los sistemas sea el mismo que el rango de A. Y el rango de la otra matriz ampliada no sea el mismo. Pues vamos a tomar como matriz ampliada, por ejemplo, esta de aquí. Perdón, como matriz de coeficientes. En uno de los ejemplos, el rango de la matriz ampliada va a tener que ser mayor que el rango de A, porque queremos que en uno de los ejemplos no sea igual. Por tanto, si cogiésemos una matriz A con rango 2, una matriz A 2x2 de rango 2, el rango de la matriz ampliada va a ser como mucho 2. Y así no vamos a encontrar contrar ejemplos. Por eso quiero que el rango de A, si cojo una matriz A 2x2, quiero que el rango de A no sea 2. Por eso cojo una matriz de rango 1. Porque así podré formar alguna matriz ampliada que vaya a tener rango 2. Vale, entonces, ya digo, quiero dos matrices de coeficientes, de forma que el rango de una matriz ampliada sea 1 y el rango de la otra sea 2. Vale, es decir, quiero ejemplos de matrices B1 y B2. Vale, de matrices ampliadas, es decir, las dos empiezan de igual forma. Y quiero que la tercera y última columna sea tal que en la primera matriz, el rango de esa primera matriz siga siendo 1 y el rango de esta segunda matriz pase a ser 2. Pues vale, si aquí pongo unos, el rango de esta matriz será 1. Bueno, si aquí pongo, pues por ejemplo, 0 y 1, ya el rango de esta matriz es 2. Vale, entonces, ¿cuál es el sistema asociado a esta matriz? Pues simplemente tiene una ecuación, x más y igual a 1. Bueno, quiero decir, formalmente tiene la misma ecuación dos veces. ¿Vale? Porque si solo pusiese la ecuación una vez, la matriz asociada sería una matriz con una única fila. Y quiero que la matriz de coeficientes tenga dos filas, es decir, quiero dos ecuaciones. Y la matriz, perdón, el sistema que tiene esta matriz como matriz ampliada es x más y igual a 0. Y la segunda ecuación es x más y igual a 1. ¿Vale? Y aquí con el sistema sin más se ve que es incompatible porque x más y tiene que ser por un lado 0 y por otro 1. Eso es imposible. Vale, y esto sería un ejemplo. Ahora, si poner aquí la misma ecuación dos veces os parece hacer trampa, no pasa nada. Se puede cambiar el ejemplo. Se puede cambiar el ejemplo siguiendo la misma idea. ¿Cómo lo cambiamos? Pues la clave es esa. Para encontrar un ejemplo necesitamos que el rango de esta matriz A sea 1. Vale, pues vamos a hacer que la segunda fila sea 2, 2. Y vamos a poner como esta matriz ampliada 2, 2, 2. Así, esta ecuación sería 2x más 2y igual a 2. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, 2, 2, 1. De forma que esta segunda ecuación sería 2x más 2y igual a 1. Vale, y este sería otro ejemplo. Otros dos sistemas con la misma matriz de coeficientes, uno compatible, el otro incompatible. Ahora, daros cuenta que realmente esto sigue siendo poner la misma ecuación dos veces. Ahora ya sí parecen distintas, pero son la misma. Si aquí simplificamos los doces, queda x más y igual a 1.